Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parashah que de hecho en sí, por qué no decirlo así, valga la abundancia, toca mañana. Hoy tocaría Tazria, que significa, ella concibe, pero debido a que voy a presentarles algunos videos, algunas fotografías, vamos a aprovechar hoy para ver esta parashah. Y en sí la parashah es la parashah número 28. Y mañana les doy la parashah 27. Sí queda claro el cambio, ¿verdad? Entonces, metzorah, met, met, es la letra M, E, T, Z, O, R, O, metzorah. Metzorah significa el que tiene tzarah o el que tiene lepra. Ahora, vamos a aclarar muchas cosas hoy, porque ciertamente nuestros amados Akenín ya nos han ministrado sobre la lepra, pero vamos a ministrar hoy cosas que no se han ministrado para que queden más claro. El que tiene tzarah, el que tiene lepra, metzorah. Ahora, la parashah, vamos a ir hacia el libro de números. Perdón, libro de Levítico, ahorita les digo, perdónenme. Bendito es el Abacadosh. El Eterno es bueno y el Eterno quiere que... El Levítico, perdónenme, mil disculpas. Para Bajkra, Bajkra 14, 14. Bueno, en el 14, 1 y 2, dice así. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la Torah para el leproso cuando se limpiare, será traído al Kohen. Ahora, si nosotros recordamos, Miriam, la hermana de Moshe, tuvo lepra, tuvo tzarah. Ahora, en el antiguo pacto, es decir, en la época de Moshe, la lepra era tipo vitíligo, no era la lepra como la que conocemos hoy. Entonces, eran manchas blancas. Ahora, digo que era parecida al vitíligo porque no era vitíligo, porque era una enfermedad que, digamos, abarcaba la casa, las paredes, etc., la ropa, etc. Entonces, no es exactamente lepra como tal, como la conocemos hoy, pero sí era lo más cercano a la lepra como la conocemos hoy. Sabemos que Namán, el sirio, también tuvo lepra y que fueron limpiados, aleluya. Namán no era israelita. Entonces, aquí la situación era ir al Kohen, ir al Kohen, siempre el Kohen, porque los kuanín eran, digamos, los encargados, por así decirlo, de muchas cosas. Vamos a ponerlo así, de salubridad, por ejemplo. Ahora, pongan mucha atención en lo que les voy a comentar. La tradición judía, pero ahora sabemos que es verdadera, esta tradición judía es verdadera. Antes que viniera Yahshua, ellos pensaban que cuando vendría el Mashiach, limpiaría a los hombres de lepra. Ahora, anótenlo, porque es importante, eso está en los libros judíos. Entonces, la tradición judía verdadera, mucho antes de que viniera nuestro don Yahshua, Mashiach bendito es su nombre, decían, cuando venga el Mashiach, limpiará a los hombres de lepra. Y miren, así fue. Pero no lo reconocieron, no lo reconocieron. Ahora, vamos a ver en Lucas, recuerda que somos Mashiachim, somos mesiánicos, ¿de acuerdo? Lucas 17, y no nos avergonzamos de nada. Bendito es el abacados. Que alguien se avergüence si es que peca. Yágate y Shubá. Vamos a Lucas 17, verso 12. Vamos a ver desde el verso 11, amados Sajín. Y en hebreo se dice Anashín, Metzorín. Anashín, como gentes, Metzorín, leprosos, quiere decir. Anashín, Metzorín, con M al final. Anashín, Metzorín, o sea, los leprosos. Lucas 17, verso 11. Yendo Yahshua a Yerushalayim, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Yahshua, more, tem rahem de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostráos a los cuanín. ¿Por qué? Porque está en Bayicra 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, fueron limpiados en el proceso de ir a los cuanín. ¿Sí se entendió? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, exaltando el ojín a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole toda gaba, gracias. Y este era samaritano, o sea, era casa de Israel. Respondiendo, Yahshua dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria o esplendor al ojín, sino a este extranjero, y le dijo, levántate, ve, vete, tú, tu fe te has salvado. Ahora, estos diez leprosos representan, yo lo he ministrado, por eso es muy importante que repasen los audios de Bihadashah. Representan las diez casas de, las diez tribus de Israel. ¿De acuerdo? Porque la lepra es pecado, y representan las diez tribus de Israel. Ahora, Anashim Metzorim. Entonces, la tradición judía en sus libros dice, cuando venga el Mashiach, limpiará a los hombres de lepra. Aquí está. Y fue real. Pero ellos no lo reconocieron. ¿De acuerdo? Ahora, la parasha se extiende, esta parasha, se extiende hasta el 15, verso 33. Hasta el verso 15 de Levítico, versos 33, y la jaftará, perdón que vaya yo dándoles varios datos, es que hoy no hay mucho tiempo, es segunda de Reyes, capítulo 7. Si van anotando, amados. Entonces, ahora, atención, mucha atención. La lepra en la época de Yahshua, o sea, cuando él vino, ya no era la lepra de tipo vitíligo, sino era la lepra como la conocemos hoy. Era la lepra como se conoce hoy. Ahora, ¿sigue habiendo casos de lepra? Sí. 800 casos de lepra en México en el año 2014. ¿Oíste bien? 800 casos de lepra en el año 2014. Tremendo. Y ahorita vamos a hablar sobre la lepra. Ahora, vamos, por favor, al libro de los hechos. Vamos para allá. Vamos para allá. Hechos. Bendito es el abacados. Aleluya. Ahora, en el 6, 7, les voy a explicar por qué los juanín creían, porque tenían que ir a los juanín para ser, no es para ser limpiados, perdón, sino para que corroboraran ellos la sanidad. ¿Sí? ¿Sí? 6, 7 de hechos lo tienen. Y crecía la palabra del Adón y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Yehushalayim. También muchos de los juanín obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo cómo ante sus propios ojos los lemprosos eran limpiados. Por eso muchos juanín creyeron, creyeron, bendito es el abacados, en Yehushalayim como el Mashiach. No todos lo reprobaron así como el Mashiach. No. Los juanín creyeron porque sanaba a Yehushalayim a los leprosos. Y en el libro de los hechos ya no estaba a Yehushalayim. Es un decir. En el principio solamente él da ciertas recomendaciones. Pero eran sus talmidim porque los milagros los siguieron haciendo los Shaliyahim. ¿De acuerdo? Ahora, esto todo que estamos viendo ahorita en Lucas y en Hechos era una señal indudidable de que el Mashiach había llegado. Era una señal indudidable. Porque si... Es que no les quiero comentar muchas cosas porque no nos va a dar tiempo. Pero hay más de 100 libros judíos que hablan cuando venga el Mashiach limpiará leprosos. Fíjense. ¿Por qué te estoy diciendo este dato? Porque era muy importante para ellos que una señal indudidable era que limpiaría los leprosos. Porque la lepra ocupa un lugar muy importante en la Torah. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por favor a Vayicra otra vez, Levítico y perdonen el lapsus, Levítico 14, vamos para allá, 14, 3. Levítico 14, 3. Cuando lo tengan me dicen un homen. Eso. Dice, Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará y si se ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, perdón, y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el cohen mandará luego que se tome para que se purifique dos abecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Esas tres cosas subrayenlo, madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el cohen matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, después tomará la abecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la abecilla viva en la sangre de la abecilla muerta sobre las aguas corrientes y roceará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la abecilla viva en el campo. ¿Sí siguieron la lectura? Entonces, bueno, ahora, hay tres elementos aquí, ya los vimos, cedro, grana y hisopo. Las dos abecillas, una muere y otra vive. Ahora, en Yom Kippur, anoten esto porque sí importa, en Yom Kippur morían los dos cabritos, para que se entienda. ¿Sí? ¿Omen? Morían los dos, machos cabríos. Aquí no, aquí una ave muere y otra vive. ¿De acuerdo? Entonces, en el verso 15 tenía que ser agua de manantial porque dice agua corriente, agua que corre. El verso 5 del Levítico 14. ¿Sí? Y en el verso 6 vemos que una abecilla moría y la otra vivía. Ahora, es señal de que Yashua murió para que nosotros tengamos vida. Anótenlo, anótenlo, amados Sajim. Bendito es el Abacadosh. ¿Amen? De Yom Kippur ya está administrado apuntes, video en el canal de YouTube, Shalom 132. Está en español, está en inglés, también en apuntes, en audio, también está. Entonces, eso no voy a administrar, si no nos va a dar tiempo, amados, hoy es mucho material. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esto era entonces para que ya se diera testimonio de que se quitara la lepra. Ahora, cuando se quitaba la lepra, es como si la persona volviera a vivir. Anótenlo, eso es importante y es lo que Yashua hizo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vivimos y para la eternidad. Amén. Bendito es el Abacadós. Ahora sí, no me oigo con sinusitis. ¿Ustedes me oyen con sinusitis? No. Durante años me robaron mi voz. Es un decir. Ahora sí, bendito es Yahweh. Bueno, ahora, Mashiach, bendito, Yashua, él murió, sufrió, ahora viene como el Mashiach, Yashua, reinante. Entonces, los tres elementos, el cedro, el hisopo y la grana, la grana, algo rojo como el carmesí. Entonces, en medio de la vesilla o de la sangre, más bien, de la muerta, tenía que remojar, etcétera. Todo esto está aquí. Mira, dice, seis, después tomará la vesilla viva, el cedro, la grana, el hisopo y los mojará con la vesilla viva en la sangre de la vesilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a números, vamos a números tantito, amados aquí, números 19. Vamos a números 19, verso 2. Ahora, el número 19 dice, uno dice, Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo, está en la ordenanza de la Torah que Yahweh ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Sí me siguieron con la lectura? La vaca roja, la vaca roja. Verso 6, verso 5, perdón. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el co en madera de cedro, ahí está, e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. A ver, todos el 6, amados aquí, Amén. Luego tomará el co en madera de cedro, y hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahora, donde dice escarlata por legrana, porque son los tres mismos elementos de la cuestión de sanación del leproso en Levítico 14. ¿De acuerdo? Son los mismos elementos. Amén. Ahora, todo esto está conectado con el Mashiach, Yashua, tanto lo de las abecillas como lo de la vaca roja, está conectado, o sea, apunta todo a Yashua, a Mashiach. En el caso de la vaca roja, las cenizas podían, anótenlo, podían purificar o podían impurificar. Eso ya está grabado y filmado. Pero anótenlo como un resumen así, amados, ají, en agayot. Las cenizas podían purificar e impurificar. si se toma Torah, se purifica uno y vive uno, pero si se desecha es la muerte. Entonces, es lo mismo, porque, decía yo, lo de las abecillas, la vaca alazán, la vaca roja, que han tratado de clonar, inclusive, para que salga una vaca totalmente roja y sale de repente con un pelo que es negro o blanco, etcétera, y no han logrado que haya una vaca roja. Y eso ya tiene años que se viene haciendo lo de la clonación y eso está prohibido por la Torah. Te das cuenta. O sea, la cegadez da más cegadez, la cegadez da más cegadez. ¿Por qué llevarlos al ortodoxismo si tenemos a Yahshua? Jamashí. ¡Aleluya! ¡Exalta la vaca 2! ¡Qué tremendo! Es algo inconcebible eso que está pasando. ¡Qué terrible, ¿no? A ver, ¿cómo se va a perdonar los pecados y todo aquello con una vaca clonada? No, amados, no. Hace tiempo cuando di un tema sobre la clonación, ese no quedó filmado ni grabado, dije yo que en Canadá, sobre todo en Montreal y en Quebec se hacían ya clonaciones desde hace mucho tiempo y ellos fueron los primeros que empezaron a clonar antes que nadie. Entonces, las cenizas servían para purificar e impurificar. Lo mismo la Torah letrón nos dice tienes la vida o la muerte, pongo delante de ti la vida o la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos al Mesías, que es un hombre Yahshua, tenemos vida. Si se pisotea la sangre del Mashiach, se tiene muerte. Muerte. Negar al Mashiach es muerte. Nadie se puede salvar guardando Torah, nada más. Se necesita a Mashiach. Entonces, aquí es como, fíjense muy bien, como tener al Mashiach en un depósito de barro, en lo de las abecerías. No sé si me di a entender. A ver, vamos al Levítico. Porque dije que todo apunta hacia Mashiach, Yahshua. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en Levítico 14, verso 5, dice, y mandará el cohen matar a una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Qué tremendo. Es decir, Yahshua se hizo humilde, así. Perdónenme la comparación, como el barro. Y el barro es más que el lodo. Pero no, o sea, no estoy faltando respeto ni de chiste. No, 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 no. No, estoy diciendo que él se hizo humilde. Él se hizo humilde y por eso nos rescató. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, lo de las abecillas y lo de la vaca roja apunta a Yahshua Hamashiach. Ahora, el cedro es la madera o una de las maderas más finas, es antipolilla, es antiesto, el otro huele rico, etcétera, etcétera. Y entonces, el cedro es como la altivez. Anoten eso. Es como la altivez. Una persona altiva representa como el cedro. Y el hisopo es algo prácticamente pequeñito, porque el cedro aquí es lo más importante en cuanto a la altivez, digamos. Todo tiene un significado espiritual. Recuerden, ahorita vamos a entrar a lo de la lepra y entonces tiene un significado espiritual. El hisopo es pequeñito, es chico, es una planta de cinco centímetros. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora vamos por favor a Primera de Reyes, vamos para allá a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes en el capítulo cuatro en el verso treinta y tres y quiero que por favor anoten las citas para que después ustedes me ayuden a ministrar. Primera de Reyes capítulo cuatro verso treinta y tres. Entonces, el cedro es lo más importante en cuanto representa de una manera espiritual la altivez. No quiere decir que no hagamos muebles de cedro ni nada de eso. No, no, no. Pero representa la altivez por eso está en la Torah. ¿Sí tienen Primera de Reyes cuatro treinta y tres? También disertó sobre los árboles desde el cedro de Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles o sobre los peces. Pero lo que quiero dar a entender el hisopo que nace, ¿en dónde? Planta de cinco centímetros, una planta pequeña. Ahora, vamos al Salmo cincuenta y uno, amados ajín. Vamos para allá. Bendito es el abacadós. Vamos para el Salmo cincuenta y uno, amados ajín. Metzorá. Es la parasha Metzorá. En el cincuenta y uno, verso siete. Y este es el Salmo de Teshuvá que hizo el Rey David después de pecar, ¿de acuerdo? ¿Sí tienen Salmo cincuenta y uno, verso siete? Sí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. A ver todos. Amén. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y serán a la luz de la nieve. En pocas palabras, purifícame y me haré humilde como el hisopo. Anótenlo así. Me haré nada. Bendito es tu nombre, Yahweh. Sebaot. Eso significa, eso significa. Cuando lo acaben de anotar, me avisa con un homen. Vamos a Isaías y a Seahú 1, 18. Vamos para allá. Busquen Isaías 1, verso 18. Vamos para allá, amados a Him. El Eterno es bueno. Miren, dice, venid luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, rojos como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A ver, todos el 18. Omen. Las vestiduras que nosotros tenemos que tener para la boda con Yahshua Mashiach son blancas o rojas. Blancas. Entonces, a ver, anoten esto. Sará representa al pecado. O sea, la lepra representa al pecado. La sará representa al pecado. ¿Sí? Me dicen un omen. El hisopo, que es una plantita que vimos ya, nace en la pared cinco centímetros, quita el pecado. Quita el pecado que es rojo y entonces la persona queda blanca o queda blanco y a donde había rojo o negro quedará blanco. ¿Por qué? Porque la persona se está haciendo humilde. Humilde. Dejó su orgullo, su altivez. Uf, se las puede todas, de todas. Es el gran patrón, el gran negociante o es el gran rabino o es el gran doctor o es el... No, no somos nada. El único grande es Yahshua Mashiach. Y, recuerden, el cedro entonces representa ¿qué? ¿La altivez o la humildad? La altivez. Vamos a segunda de crónicas. Vamos para allá amados a Gim. Segunda de crónicas en el capítulo 7. Ahorita voy a hablar como, como, como Roe y ahorita, ahorita estoy hablando como Roe, ahorita voy a hablar como un médico cirujano. Segunda de crónicas 7, 14. Segunda de crónicas 7, 14. Entonces, es lo que pide el Eterno, que nos humillemos y Él nos escucha desde los cielos. Bendito es Yahshua. Es lo único que quiere que no nos creamos la gran cosa porque en nuestro trabajo porque no amados, no nada, trabajamos y ya. El Eterno nos da nuestro sustento. Segunda de crónicas 7, 14. ¿Lo tienen? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré desde los Shemaín y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es como si dijera voy a quitar la lepra de la tierra. Ahora, en Lucas 15, no vamos para allá, nada más anoten la cita, el hijo pródigo, eso está bien citado ya desde hace muchos años en internet, en los apuntes y no, más bien en los audios. El hijo pródigo se hizo humilde, pero le costó trabajo. primero orgulloso, o sea, prefirió ir hasta cuidar cerdos y demás, o sea, no se atrevió a ir a su padre de inmediato. La verdad, todos nos acercamos al Eterno, no de primeras, de buenas a primeras, como hemos dicho, ya, soy humilde, no, el Eterno tuvo que tratar con todos nosotros, él nos conoce, él nuestro Abba, aleluya. Entonces, el hijo pródigo sí se hizo humilde, él preparó un discurso, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿recuerdan eso? Está en Lucas 15. Entonces, es como si de cedro se volviera a hisopo, anótenlo, Lucas 15, hijo pródigo, de cedro a hisopo, así nada más resumiendo. Bendito Yahshua Mashiach, la Torá se la reveló a los humildes, así te pareció bien Abba de los cielos, de los Shemaín, se lo revelaste a los humildes, dice el Eterno que le va a revelar la Torá, le va a revelar muchas cosas al que sea humilde. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando menos hasta ahorita para nosotros? No seamos como el cedro, es decir, no seamos altivos, no seamos como el cedro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Yahweh quiere sanarnos, ¿Yahweh quiere qué? Entonces, humillémonos, o sea, seamos humildes realmente, quitemos todo orgullo, recuerden que es el primer pecado porque es el pecado de Hasatán, Yahshua Mashiach la reprenda. Vamos a Yohanan 19, vamos a Juan 19, amados Sahin, vamos para allá. Juan 19, verso 29. ¿Hasta dónde se humilló Yahshua? Bendito es su nombre, siendo el rey del esplendor, de la gloria, para que se entienda, del universo. Amén. Yohanan 19, amados, verso 29. Cuando lo tengan, me dicen un amén, gózate, gózate, 19, 29, ¿lo tienen? Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja y poniéndole en un hisopo, ahí está, la redención en un hisopo, se le acercaron a la boca de Yahshua, bendito es su nombre. Entonces, anoten esto en sus apuntes, amados preciosos, el hisopo en la redención. ¿Por qué se le ocurrió al Eterno? Porque él es perfecto. Y una plantita chiquita no puso cedro, ¿verdad? Puso hisopo, ¿sí? En la redención, el hisopo en la redención. Aquí está el hisopo, lo estamos viendo claramente. Ahora, el color escarlata está en el sufrimiento del Mesías. Anótenlo así, de Yahshua a Mashiach. El color escarlata está en el sufrimiento del Mashiach, Yahshua. Por eso les dije que anotaran esos tres elementos de Levítico 14. Vamos a Mateo 27. Vamos a Mateo 27. y en el verso 28. Entonces ya vimos el hisopo. Ahora vamos a ver el color escarlata, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién tiene Mateo 27, 28? Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. A ver todos. Amén. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ahora, es que en el caso de Nesodón, bendito es su nombre, Yahshua a Mashiach, fue uno propio, o sea, fue lo peor. No es como lo han pintado que está siquiera con una como calzoncillo, nada. Fue desnudado totalmente. No llevó ni siquiera una tela, por así decirlo, al final, pues, al momento de la crucifixión o de colgarlo del madero. Porque ya vimos eso claramente, que fueron los romanos, no fueron los yeudín. Y los yeudín colgaban de un madero y los romanos crucificaban. Eso es lógico por historia. Es como cuando ministré que hubo un imperio otomano y una serie de ignorantes dijeron, no, no hubo un imperio otomano, por favor, y te pones a estudiar. Los romanos no colgaban de un madero, ¿de acuerdo? Sí, sí, es que el colgarse de un madero es esto, o sea, el madero, digamos, el patíbulo. Ahora, entonces, aquí tenemos, desde un lado, le echaron encima un manto escarlata y ya aparece escarlata. Ahora, el cedro no lo vemos acá. En el Brit Hadashah, o al menos el evangelio, para que se entienda, no vemos, no vemos como en sí el cedro. Pero es muy seguro que haya sido madera de cedro, para que se cumplieran las profecías. Entonces, pudo haber sido, si fueron dos maderos, como lo hemos visto, porque, repito, por la historia, entonces, los romanos fueron los que colgaron a Yahshua, bendito es su nombre, del madero, porque he dicho el madero, eso ya está bien ministrado en los audios de Pesach, ¿de acuerdo? Sí, ahora, fíjense muy bien, es muy probable, es muy probable, que, uno de los maderos haya sido de cedro, porque el cedro es muy duro, y dura, es la casa de Israel, anótalo. Perdónenme, si pongo algunas cosas que el Eterno me ministra, o que siento así, ¿omén? Sí. y el otro madero pudo haber sido de olivo, por ejemplo, o los dos de cedro, no especifica, pues, pero lo que sí, la casa de Israel es dura y lo estamos viendo hasta la fecha, para que alguien haga un auténtico teshuva, no lo hace, son muy poquitos, un remanentito nada más, hay mucha gente vestida de contalir, kipa, sipsi, y circuncisión, y muchas mujeres con mi pajarito, pero poquitos son los que son hisopo, los que son humildes, muy poquitos, eso es contaditos, aquí y a nivel mundial, entonces, apúrate, tú que todavía se des con altivez como el cedro, vuélvete como hisopo, aleluya, amén, y ya decía yo, en Lucas 15, el hijo pródigo era altivo, entonces, primero era totalmente altivo, dame la parte de mi herencia que me corresponde, cedro, altivo, y entonces va y lo gasta, y ya después ya no tiene ni que comer, tiene que apacentar cerdos, y las algaborras de los cerdos se tienen que comer, prepara el discurso y regresa, pero no se humilló de inmediato, primero tuvo que ir hasta apacentar cerdos, entonces, ¿por qué los niños son tan queridos por Yahshua? Porque son hisopo, en ellos no hay orgullo, al menos en los más chiquititos, ya cuando va viendo la altivez del papá o de la mamá, el orgullo del papá y de la mamá, aprenden ese pecado y entonces cuando los niños se vuelven orgullosos, léperos, groseros y majaderos, pero de chiquitos son hisopo, son humildes, son sencillos, por eso Yahshua Hamashia dijo, dejen que los niños vengan a mí, entonces seamos como niños, y el que no se volviera como niño no puede entrar al Malhut HaShamaim, entonces seamos como niños, aleluya, un niño que ve con una mirada transparente, que no tiene pecado, que es inocente, seamos así, se puede, ¿cómo de que no? ¿Omen? Bueno, vamos por favor otra vez entonces a la parte de la Parashah en cuanto a Levítico, vamos para allá, Levítico 14, eso, vamos para allá, amados, Levítico 14, vamos para allá, Levítico 14, en el verso 7, bendito Yahweh, si tiene Levítico 14, verso 7, y rozará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la abecilla viva en el campo, o sea, esta es libre, esta abecilla es libre, y se refiere a nosotros, curados de la lepra, Yahshua nos hace libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, entonces anota esa cita, así nada, Juan 8, ¿por qué la suelta? porque ya está, al soltarla es libre, la abecilla, Amén, Aleluya, ahora, voy a irme un poquito hacia adelante, 14, 14, 14, ¿lo tienen? Sí, Levítico, 14, 14, a ver, ¿un Omey fuerte? Eso, y el Cohen tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el Cohen sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, ahora, todo es a la derecha, todo es a la derecha, porque a la derecha está Yahshua, ¿cómo es eso? A ver, por eso muy atentos para mañana, a las 10 de la mañana, para que sigan, todos sigamos aprendiendo, dijo el otro, todos sigamos aprendiendo, Yahshua es el Mashiach, Yahshua es el Ojim, yo dije un ejemplo sobre tocar el vaso caliente, algo caliente, no sé si se acuerdan de eso, pero soy el mismo, si se acuerdan de eso, y la orden viene de un lado así, eso ya quedó grabado, y filmado, bueno, ahora, la diestra de Lava es Yahshua, anóntenlo, porque dice que está la diestra, entonces cuando dice, la diestra de Lava es Mashiach, Yahshua, y te saqué con mi diestra, ¿por qué? porque es su palabra, y Yahshua es la palabra encarnada, la diestra de Lava es Mashiach, Yahshua, anótenlo, la diestra de Lava es, ¿quién? Yahshua, entonces cuando dice, hice esto con mi diestra, hice esto con mi diestra, con la palabra, ¿con la qué? y Yahshua es la palabra encarnada, y Yahshua es ¿qué? así de sencillo, esto es como dos más dos, son cuatro, ¿y por qué? pero no, hay gente que se quiere creer más sabionda, y entonces acaba, ya loca, es así, la diestra de Lava es, a ver todos, la diestra de Lava es, cuando dice el Eterno, hice esto con mi diestra, hice esto con mi, está diciendo, lo hice con mi palabra, Yahshua es la palabra encarnada, punto, se acabó, aleluya, Ishma Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad, un solo Elohim, aleluya, ¿quién la entendió? ¿está claro? exaltamos a Lava Kadoz de agradecimiento, porque se nos despejan muchas dudas, Yahshua Hamashach vive, Yahshua Hamashach vive, Yahshua Hamashach vive, alelu, 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 le galel al Eterno ahí, aleluya, Él es bueno, así de sencillo, hasta un niño lo va a entender, tú explícales a tus hijitos así, y vas a ver cómo entienden rápido, así, ya, ya entendieron, a ver si lo anotaron, ya quedó filmado y grabado, bendito es el Abacadol, vamos a Éxodo 29, verso 20, 29, 20, es que así es, toda la diestra, toda la diestra, toda la diestra, en el caso de poner sangre, bueno, en aquel tiempo, manos, pies, oídos, derecho, 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 desconsagrados, lejas, dica al Eterno, Éxodo 29, 20, lo tienen, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rozarás la sangre sobre el altar alrededor, entonces, a ver, está bien, hay hermanos que son zurdos, por así decirlo, no sé cuál sea, ahorita fue el nombre más bien, correcto, la mayoría somos diestros, ahora, de lo que oímos, nosotros hacemos, de lo que oímos, nosotros hacemos, por eso el mandato es, Shmá Israel, escucha Israel, si Israel no escucha, Israel no se salvará, me estoy refiriendo a cierto grupo, pues, entonces, de gente que no entiende que hay que guardar la santidad, todo es a la derecha, todo es a la derecha, ahora, yo estoy recordando ahorita que, que cuando, el eterno Yahweh manda a Moshe ante Faraón, lo manda con la vara, que se convierte en serpiente, pero lo manda también con otra señal, con la lepra, si recuerdan, entonces, él metía su mano, no porque lo viste en la película, eso está en la Torah, aleluya, metía su mano, la sacaba con lepra, la volvía a meter, salía sana, la lepra, hasta la fecha, hay, física y espiritual, vale, ahorita lo vamos a ver en breve, pero antes quiero platicarles algo como médico, entonces, a ver, la cuestión está en esto, que la señal de la vara, sí la presenta ante Faraón, pero la señal de la lepra, no, la señal de la lepra era para Israel, anótalo, anótalo, o presentó la mano leprosa ante Faraón, no, no, es una enseñanza específica nada más para Israel, no lo hace ante Faraón, ¿de acuerdo? Ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a ministrar, pongan mucha atención, porque ahorita vamos a ver un video, lo vamos a entender mejor, no anoten, ahorita anotarían, en Isaías 53 dice, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados, ¿cómo dice? ¿cuáles llagas? ¿las de los clavos? no, él llevó la lepra, él, Yahshua, llevó la lepra, él se hizo leprosa por nosotros, bendito es su nombre, no es tanto por los clavos, los azotes, no, no, él se hizo leproso, fíjate, si la tradición judía, más de 100 libros dicen, cuando venga el Mashiach, él sanará a los leprosos, a eso se refiere, amados ajín, ahora, vamos para allá, para que lo vean los nuevecitos, vamos a Isaías, amados, vamos para allá, Isaías 53, en el verso 4, si lo tienen, cuando tengan Isaías 53, verso 4, me dicen, no, men, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de loquín, y abatido, más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, no se refiere a los azotes, sino a que él se hizo leproso, porque la lepra significa el pecado, y él llevó los pecados de todo el mundo, y ahora, el que es inteligente, tiene más sabiduría, toma ese sacrificio para salvación, y obedece en todo a Yahshua, y por eso hay mucha atención con el tema de mañana, a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, a ver, si quieren anotar así, por sus llagas, la lepra, de los pecados, de todos, se le pasó a Yahshua, o él tomó eso, pues, como ustedes gusten anotarlo. Bendito es el abacados. Ahora, fíjese muy bien, voy a mencionar ciertos libros, en el Talmud, Sanedrín 98b, dice, el erudito leproso, si quieren anótenlo, ¿para qué? Porque hay que saber, si no entonces, como en el Talmud, Sanedrín 98b, dice, el erudito leproso, y se está refiriendo al Mashiach. El erudito leproso, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, había yo citado hace tiempo, un libro que se llama, Pesitaj Rabatí, en el 37.1, dice, los patriarcas se levantarán, y dirán, más grande que nosotros, y nuestros hijos, eres tú, Mashiach, por el bien, de Israel, padeciste. Es decir, si eso dicen todos estos libros, y luego Yahshua, bendito es su nombre, sana leprosos, iban con los Juanín, ya vimos los Juanín, creyeron, es algo, increíble, que, pero desgraciadamente, hubo una venda divina. Ahora, atención, mucha atención, para lo que voy a decir ahorita, porque en la carta a los hebreos, como fue escrita por Bernabé, que era un levita, fíjense muy bien, como todos ellos, ya sabían muchas cosas del Talmud, lógico. Entonces, en Sanedrín 98a, dice, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Y ahí mismo dice, hoy, si puedes escuchar su voz. Anótenlo, Sanedrín 98a, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Hoy, si puedes escuchar su voz. Y ya veremos que esa, hoy, si puedes escuchar su voz, se repite tres veces en la carta a los hebreos. Y no es porque Bernabé esté ministrando Talmud, sino que era así en aquel tiempo, escucha a Mashiach, escucha a Mashiach. Nosotros debemos escuchar a Yashua, a Mashiach. Sí, por eso bendito lo ha aco, dice. Hoy, si puedes escuchar su voz, entonces ya tienes a Mashiach, si obedece a sus mandamientos. Aleluya. Bueno, ahora, déjenme platicarles algo como médico, para que nos dé bien tiempo de todo y cuadremos todo. La lepra, entonces, en la época de nuestro Adón, Yashua, Hamashiach, es la misma lepra como ahora. Pero quiero que vayamos al libro de números. Vamos para allá y eso lo veremos a su tiempo. Vamos para allá. Si tienen números doce, vamos para allá, perdón, números doce, capítulo doce. Entonces, mucha atención, amados, porque la lepra afecta todo, todo. En la época de Moshe, la lepra era parecida a vitíligo. Ahorita vamos a presentar unas fotografías. Pero eso afectaba todo, la ropa, etcétera, etcétera. Ahora, en la carta de Judas, ya expliqué desde hace tiempo, porque todavía falta un poquito, porque ya expliqué que la ropa contaminada por su carne, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Quién está acá? Ahora, vamos a ver, miren, en números doce vemos que Miriam hace la Shonjana de Moshe, ¿sí? Y en el verso nueve dice, entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del Mishkan y aquí que María, Miriam, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a Miriam y aquí que estaba leprosa. Miriam, entonces, leprosa como la nieve, tipo vitíligo, blanca, no roja, como lo vamos a ver ahora en unas fotografías. Entonces, hay dos tipos de lepra, pero significa lo mismo, zará o lepra, metzorá, aquel que tiene lepra, en la época de Moshe, tipo vitíligo, en la época de Yahshua, hasta ahora, es provocada por una bacteria, pero es un castigo también. Ahora, a veces nosotros como médicos le decimos la enfermedad de Hans, porque Hans fue un médico noruego quien él se puso a hacer estudios sobre la lepra y dijo, es causada por una bacteria, el Mycobacterium leprae, que viene siendo primo hermano del Mycobacterium tuberculosis. O sea, la bacteria de la tuberculosis es prácticamente muy parecida al Mycobacterium leprae. Ahora, por eso le decimos enfermedad de Hans. y repito, para que quede claro y no haya ninguna confusión, era como nieve hacia blanca. Bueno, ¿qué afecta a la lepra? Si gustan anotar algo, anótenlo, amados ahí. La piel, los nervios periféricos, los ojos y hay un caso de lepra lepromatosa que esa afecta hasta los huesos y pierden los dedos. Esto que tengo acá es un libro de dermatología y fíjense, lo tengo bien conservadito. Tiene 40 años el libro conmigo y de lepra no sé cómo les podría decir nosotros damos tratamiento, bueno, al menos ahora yo ya no, pero quiero que sepan que la lepra sigue. Ahora, la lepra había dado un declive, pero ahorita la lepra otra vez va hacia arriba. Entonces, si vamos a ver esas fotos ahora, ¿cómo estará el alma? ¿Cómo estará el alma de un pecador? si decimos si decimos que la lepra es por pecado? Mucha atención todos, por favor. En la lepra lepromatosa la persona pierde sensibilidad porque se afectan los nervios periféricos, entonces la persona ya no siente el frío, el calor, etcétera. Después vamos a hablar cosas bien interesantes que no son cábala, pero todo. Yo he dicho que si un pastel lo hace alguien en K2, se impregna el pastel de la santidad de esa persona. Y tú dirás, ¿pero eso qué tiene que ver, Roe? ¿Cómo es posible? No en Judas dice que la ropa contaminada por su carne y está hablando de un problema espiritual, sí, y no tiene nada que ver con cábala, amados. Ahora, aquí en México quiero hacer tantito porque yo sé que se conectan varios hermanos que son médicos, dos médicos fueron mucha eminencia aquí en México, el doctor Latapí que todavía le tocó muchos leprosarios y el doctor Amado Saúl que es el autor de este libro, este doctor falleció apenas en marzo de este año, 2015. Y entonces fueron los dos buenos médicos para tratar todo eso y enseñarnos a nosotros, al menos el doctor Amado Saúl. Ahora, antes habría leprosarios, entonces hay una película y lo quiero mencionar así tal cual que se llama Ben Hur, ¿quién la ha visto? Y aparece ahí cómo eran los leprosarios antes. Entonces, en esa época era, porque era, bueno, es una película que no tiene nada que ver con la Torah, por así decirlo, pero esa película es supuestamente de la época de Yahshua, es un decir, están interpretando la época de Yahshua y ya había la lepra como la conocemos hoy. ahora, decía yo que en el año 2014 hubo 800 casos de lepra en México, esos los que llegan a un centro de salud o con un médico particular y si es que el médico particular sabe hacer el diagnóstico porque a lo mejor lo confunde con un pie diabético o lo confunde con alguna otra infección y le empieza a tratar y no cede y no cede y no cede y a lo mejor pierde la pierna y es lepra entonces la afección que causa en los nervios intercutáneos eso va a afectar decía yo mucho la sensibilidad ya lo no sienten si están agarrando algo etcétera en el año 1976 me tocó ver casos de lepra en 1976 y fueron los primeros casos de lepra que yo vi en mi vida lógico ahora la lepra se presenta de varias formas cambios por ejemplo en la piel como moretones y las situaciones es que caminan chueco o sea causa problemas motores en cuanto como caminan los los leprosos es algo increíble amado lo que presentan las películas es maquillaje pero verlo es algo impactante es algo impactante entonces van a tener problemas para caminar no caminan bien entonces en ese tipo de películas como la que yo decía hacen bien las caracterizaciones los actores porque van caminando chuecos van caminando mal porque ya tienen destrozados los pies hay lesiones por ejemplo cutáneas o sea en la piel lesiona la córnea lesiones maculares en el ojo etcétera y van como en un momento de dos si les duele pero ya cuando está más más profunda la lepra ya no duele pueden empiezan con con unos digamos para que se entienda con unas manchitas rojas que van de un centímetro a diez centímetros y decía yo la bacteria micobacterium leprao ahora la transmisión es respiratoria fíjense lo grave de esto porque muchos piensan que es por tocar al leproso no la lesión no al menos que tenga una solución de continuidad solución de continuidad es que tenga alguna herida y si lo toca entonces se puede infectar pero es como el catarro entonces en los leprosarios de antes lo que hacían las personas era ponerse cubrebocas y demás ahora la característica de la lepra es que tiene llagas y por eso en el Talmud decía el erudito leproso y por eso en Isaías 53 verso 4 por sus llagas por su llaga nosotros fuimos sanados pero se está refiriendo no a los clavos sino a la lepra del pecado que el cargó de acuerdo si ahora actualmente ya no hay leprosarios como antes al menos aquí en México y ahorita voy a ministrar porque desgraciadamente la enfermedad yo siento yo siento como médico que otra vez va a alcanzar un nivel importante otra vez porque la lepra es sinónimo de pecado y entonces con tanto pecado que tiene el mundo ahora esta enfermedad se va a disparar miren visité o tuve prácticas en los hospitales psiquiátricos visité por ejemplo estuve como médico practicando en los hospitales oncológicos o sea los de cáncer pero algo que si me impactó más es ver leprosos es ver leprosos va a afectar la garganta puede afectar la laringe la faringe puede afectar los testículos etcétera etcétera y desde ello llega hasta el hueso y entonces pierden los dedos ahora cuando se sacaba una biopsia de la piel del enfermo entonces se ve el microorganismo ahí el micobacterium leprae por eso digo si una persona tiene una herida y lo toca leproso entonces sí pero antes no o sea aún así lógico no se acercaba a uno bueno en los ojos vamos a ver queratitis afección en los ojos y hasta la pérdida de la visión lógica destrucción total de la nariz empiezan con hemorragias epistaxis o sea sangrados de la nariz hasta que pierden la nariz y lógico por las hemorragias que van a tener las hemorragias que van a tener en muchas partes del cuerpo entonces van a tener un daño pueden acabar con anemia pero sobre todo lo que yo vi es el daño psicológico lo voy a decir así ahorita es un daño psicológico terrible ahora la enfermedad avanza hasta los riñones y puede causar una insuficiencia renal en la tuberculosis nosotros y actualmente sigo tratando muchos casos de tuberculosis y ahorita va un aumento otra vez utilizamos tres medicamentos generalmente pero el que lleva la punta de los tres es la rifampicina y para la lepra igual la rifampicina y actualmente por ejemplo en en atlisco hay una clínica dedicada a leprosos actualmente actualmente no estoy hablando de hace 10 años no no ahorita en atlisco en acajete puebla y en estapaluca estado de méxico hay otra clínica para leprosos actualmente ahorita ahorita abierto estas personas van a necesitar mucha atención mucha curación cuidados generales etcétera etcétera y generalmente mueren por complicaciones por infecciones por hongos inclusive la infección por neumocistis carini hongos en el pulmón porque las defensas bajan etcétera vamos a dejar aquí la mesa vamos a dejar todo así como está bendito por favor amados sajín y ahora quiero que vayamos hacia allá vamos a bajar la pantalla y yo lo que les quiero recomendar amados sajín es esto miren vamos a empezar bendito es el nombre de Yahweh entonces que quede claro que amados sajín que la lepra en la época de Moshe era parecida al vitíligo esto es porque varios hermanos han ministrado sobre lepra y los bendecimos a todos pero ellos no son médicos no han tenido no tuvieron la experiencia lógico entonces apogamos todas las luces este es el vitíligo y hasta la fecha yo sigo viendo varios enfermos así así era la lepra en la época de Moshe y entonces se pierde melanina etcétera que es el colorante y entonces se va poniendo blanca la persona esta es la lepra parecido era no tenemos datos más exactos de cómo era la lepra en la época de Moshe afecta lógico las manos el contorno de los labios el cuello etcétera es una enfermedad muy penosa la que sigue este es otro caso de vitíligo y así sigo viendo pacientes en el consultorio hasta la fecha hasta la fecha ahora decir que el vitíligo sea una lepra como tal de la época de Moshe no me atrevo pero si me atrevo a decir que es por pecado no soy juez entonces los hermanos que tengan vitíligo hagan un verdadero teshuva no jueguen arrepiéntanse y he visto casos sanados sin medicina porque si se va a un dermatólogo lo primero que hace el dermatólogo es poner solarenos solarenos es un tipo de lociones que se ponen aquí por ejemplo y se les hace poner al sol a los enfermos durante una hora para que el solareno lo que haga es que vaya tomando otra vez el color que tenía la persona entonces el color que tenía la persona pero nunca se logra al 100% los solarenos sirven algo pero Yahshua cura todo el que sigue ahora esta es la lepra como tal esta es la lepra y así casos así vi ahora ya no me dedico a eso lógico ese es en la rodilla el que sigue miren como destruye la nariz las llagas y este hombre perdió el ojo y los dedos y aquí prácticamente una especie como de gangrena digo como de gangrena pero es lepra no es una gangrena así nada más simple por así decirlo a ver la que sigue en el libro esta es lepra de la época de Yahshua como ahora esta es lepra es algo como estará el alma como estará el alma de nosotros con la la shonjara como estará el alma eso es lo importante de esta plática o de la administración de Metzorah sigue el video vamos a ver un video entonces es impactante amados sahim no juguemos seamos realmente kadoshim quitamos el sonido así empiezan las manchas en la axila miren nada más que terrible en el libro tengo unas fotografías aún peor pero por respeto no las vamos a pasar eso es en la córnea va a afectar la córnea se parecería como a un pie diabético no lo es es lepra perdió las manos un dibujo la nariz las piernas mira nada más como estará nuestra alma con la la shonjara el chisme las difamaciones los robos los hurtos las tracalerías la lujuria revisar pornografía en internet como estará nuestra alma las mentiras etcétera difamaciones como ya lo ministré y actualmente decía yo en Iztapaluca en Alcajete Puebla en Atlixco esa es la lepra lepromatosa esa va a afectar ya los ya más profundamente los nervios Jacob el besed ahora vamos a aprender pero no no subes la pantalla entonces con todo esto amados ajín quedó claro que el eterno yashua vino para sanarnos de todo ello ahora él pagó el precio vimos lo del cedro vimos lo del hisopo vimos lo de la grana vimos la cita de Isaías capítulo 1 verso 18 etcétera pero que tanto hemos cambiado desde que estudiamos Torah acá o estamos igual que esas personas en el alma porque a lo mejor tenemos una piel muy sana y cremas para esto y cremas para el otro pero el alma puede estar peor así puede estar peor que ellos eso es importante si viniera hoy somos dignos de que él nos bendiga nos arrebate después de la tribulación lógico en el rescate cómo estamos verdad que estamos mal entonces hacerte Shuvah aquí y allá y todos cumplir realmente con la Torah porque créemelo que en lo espiritual afecta y después quiero hablarles otras cositas pero tal vez sea un miércoles yo pienso cómo estará con el pecado los robos el alma pues hurtos fornicación lascivia tracalerías mentiras difamación contra los el roe los ancianos los hermanos chismes ver pornografía en internet masturbarse cómo estará el alma es grave la cosa no cumplir el Shabbat como el eterno lo demanda dice si me amáis guardad mis mandamientos cómo estará el alma cómo estará nuestra alma entonces amados hacer un auténtico Shuvah el tiempo se está acabando este año es vital ya todos pero me refiero que se está acercando el tiempo ya cada día se anuncian más cosas vamos a presentar mañana otras tantas ya no hay tiempo cómo tendremos el alma las personas se pueden convertir en buenos actores y decir bueno yo soy muy bueno soy cados cumplo con el Shabbat pero el alma y cuando entremos a la carta de Jacobo que Santiago me ha traducido vamos a ver vamos a verla con lupa pero con lupa hebrea por así decirlo vamos a encontrar que la lengua es terrible despedaza hace añicos a la gente decía yo que si alguien roba puede restituir pero si alguien difama a una persona cómo restituye el daño que se hizo hay gente que fue ladrón asaltantes en el tiempo pasado pero en la actualidad siguen siendo ladrones al no hacer esto o al no hacer el otro siguen siendo igual de ladrones o sea que no que no el eterno no se encuentra limpios irreprensibles en espíritu en alma y en cuerpo primera de tercero licencia 523 aleluya ahora no los voy a llevar en una oración abaca 2 abaca 2 perdóname no eso ya lo hemos hecho mucho ahora actuar vamos a actuar comen aleluya bueno hasta ahí la administración de Mezzurá Música